El camión boludo de 8.11, pero está viejito. ¿Me dijo alguien que atiende a este llamado? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, pero... ¿Hola? Sí, habla él. Sí. ¿Cómo que no está? Quiero creer que es un chiste en el que... Esperá que me alejo un poco, sigan hablando. ¿Cómo que no está? ¿Con quién habla? No sé. ¿El cuerpo no está? Pero la puta madre no se les puede dejar nada. Me disculpa, pongamos un... Yo ya vuelvo. ¿Qué pasó? Vamos a tanto. Le damos el razón. Un rato después. Bueno, yo tengo que dar una noticia del llamado que recibió hace un rato. El cuerpo de Mogui no está en el lugar donde lo enterraron. ¿Cómo que no? Me acaban de llamar. Nosotros lo fuimos a enterrar con el gallo, lo dejamos ahí. A mí me acaban de llamar de la chacarita, preguntando si nosotros... Habíamos que haber escuchado el otro día, que usted hizo... Los géneros me preguntaron dónde lo hicieron, porque en ese lugar ya no hay ningún cuerpo. Pero había como una... Sí, sí. Sacamos... El cuerpo de Mogui no está enterrado en el lugar donde lo dejaron. Mirá, mis hombres no tienen tierra. ¿Habrá habido profanación? Sacamos ahí en un lugar que había huesitos chiquitos. No, no, no. Bueno, es un cementerio. Yo me traje uno de los huesitos. ¿Qué fueron de noche a enterrarlo ustedes? Y si no, no, no tenían la... No tenían... Sí, por ahí se confundía. Parcela, no le dicen. No tenían parcela. Miramos el cuerpo por arriba a la tapia y después pasamos nosotros por arriba. ¿En qué parte del cementerio? No sé. ¿La que da la vía, la pegada a la vía o la que da la pegada a la puerta? ¿Dónde sale el sub? No sé, pero no se veía. La del lado de la puerta, entonces. Donde están las florerías, digamos. Sí. Yo pensé. Era de noche, yo qué sé. Empezamos a acabar, encontramos unos huesitos así. Del lado donde se hacen las películas, del otro lado donde se hacen los huesitos de pollo, de carne... Yo me traje acá en el bolsillo. Con él, una cosa así. Esto, mirá. Esa es una calavera de gato. Gato. Bueno, esas cosas había, sí. Claro, así. ¿Ustedes enterraron a Modi en un cementerio donde la gente entierra mascotas? ¿Y ahora qué lo decís? Ahora que lo decís, sí. ¿Y está bien eso? ¿Ustedes no, no, no... ¿Bansa? Sí, y era de noche. ¿Leíste a Stephen King alguna vez? No, ni sé de quién me habla, ¿qué? ¿Un deportista? No, un escritor. Un escritor. No hablas de terror. No hablas ni bien. Tenía miedo, o sea, era de noche. Hice todo rápido y bueno. Y pero no entiendo por qué no lo hicieron legalmente. No entiendo por qué hay que hacer todo por izquierda. Si ustedes habían dejado el cuerpo acá, se estaba pudriendo. Y no, bueno, pero para enterrar a alguien, te hay que ser familiar, algo, vos no podés. O sea, si vos te morís, tenés que llamar a un familiar tuyo, de no ser así la radio, de que desde el lugar se tendría que encargar de tu cuerpo. No puede haber cualquiera en particular y encargarse de un cuerpo porque sí. Y lo hubieran hecho ustedes, loco. Y lo hubieran hecho ustedes, boludo, no tendrías que haberte metido nunca. Pero ustedes lo han hecho. Pero no, 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 no. No se les pueden ir a resar por la cana por lo pronto. No puede ni descansar en paz el boludo este Estaba ahí en la cabeza y iba a dar un olor Después no se pueden guardar las cosas ¿Dónde lo enterraron? Ahí en ese medio de animales, había gatos, perros ¿Nunca escucharon esta canción? Escuchen las letras